Con el lanzamiento de la Política Municipal de Prevención de Amatitlán y la juramentación de las 12 Comisiones Comunitarias de Prevención, Comupre, el tercer viceministerio de Gobernación, en conjunto con la comuna del municipio, fortalecerán las acciones enfocadas a la disminución de la violencia y el delito en el lugar. El viceministro Axel Romero, quien estuvo a cargo de la juramentación de la Comupre, explicó que esta política se une a las 73 que han sido entregadas este año y a 44 aprobadas por los consejos municipales, con lo cual se viene a fortalecer no solo a las autoridades, sino a la comunidad en el trabajo de prevención. Lo que se conforma es una red prácticamente en donde el vecino se convierte en el protagonista y obviamente acerca muchísimo más la labor y la función de las unidades del ministerio, en este caso la Subdirección de Prevención del Delito de la Policía, la Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia, la Estación o la Subestación Local y la Municipalidad. La política fue formulada para cuatro años y contempla diferentes programas enfocados en la promoción, facilitación y apoyo ciudadano y el desarrollo de las comunidades para evitar el delito.